El trabajo de la cooperación española Impresionante trabajo de la cooperación española con este hospital de campaña en la ciudad de Iskenderun, en Turquía, después del terremoto. Un campamento que llega en unos aviones, que se monta en unas pocas horas, con un equipo formado por especialistas de todo tipo, desde biólogos, traumatólogos, ginecólogos, psicólogos, instalados aquí en las afueras de la ciudad, recibiendo una enorme cantidad de miles de demandas y que te hace sentir muy orgulloso del trabajo que hace tu gobierno. Son gente muy especialista. Son gente que va a cambiar mañana de turno, llevan aquí 15 días y todos nos han dicho que lamentan mucho tener que irse. La satisfacción de los ciudadanos turcos que están siendo atendidos es obvia. Hay todo tipo de servicios, a pesar de estas condiciones. Un hospital de campaña, pero tiene todo lo que se puede tener un hospital de lo que se llama en el nivel europeo de protección civil nivel 2. Es decir, servicios que lo único que no cuentan son con UCI o con quirófanos especializados, pero hay quirófanos también para trabajar aquí. Es un enorme trabajo por el que hay que visitar a la Agencia Española de Cooperación, que lo hacemos por las relaciones bilaterales que tiene España con Turquía, dentro del marco del sistema de protección civil europeo, en el que hemos viajado con un responsable de ese sistema europeo de protección civil. Es una instalación ejemplar desde todos los puntos de vista. Así que enhorabuena al Ministerio, enhorabuena a la EFID, que es un trabajo realmente notable y nos hace sentir muy orgullosos. Gracias.